Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido Ajedrez. Este vídeo lo podríamos titular Si Carlsen no sigue los principios, pues peor para los principios. Esa es una idea que me dio un suscriptor en un comentario que me dijo en el vídeo aquel donde Carlsen tenía mal la estructura hace un par de vídeos. Pues bien, en este vídeo pues sucede algo parecido, no con la estructura de peones, pero sí con el desarrollo de piezas. Vamos a ver esta partida que ha sucedido en la quinta ronda del Grand Chess Tour. Sergei Kariakhin llevaba las piezas blancas y Magnus Carlsen, campeón del mundo, las piezas negras. La partida ha comenzado con D4 al otro lado del tablero. Estaba el noruego, el vikingo, le ha respondido con D5. C4, tenemos un gambito de dama. La partida en cuestión ha seguido E6, caballo F3, A6. Aquí ha movido ya un peón, bueno, aparte de los dos que ha movido ya en la apertura, que es más normal, mueve otro peón. ¿Para qué va a desarrollar piezas? Mucho más popular es la jugada caballo F6, seguido de caballo C3. Y las negras ya están desarrollando piezas, pero no, él no, él no desarrolla piezas. Los principios siguen a Magnus Carlsen. Ha jugado A6, C por D5, E por D5 y caballo C3, Sergei Kariakhin. Sí que desarrolla su caballo, como mandan los principios. Pero Magnus Carlsen, ¿qué hace aquí en esta posición? Pues sigue sin desarrollar sus piezas y juega la jugada H6. Mirad, todas las piezas del campeón, la torre, el caballo, el alfil, el rey, la dama, el otro alfil, el caballo, la torre. Todas en la primera fila. En cambio, aquí Sergei Kariakhin ya ha desarrollado sus dos caballos, está listo para la batalla, puede desarrollar su alfil. Y Magnus Carlsen, ¿para qué va a seguir los principios? Él es el único que puede. La partida en cuestión, las blancas han desarrollado el alfil, parece que le van a romper ya la cara a Magnus Carlsen porque el rey está súper abierto también, ¿no? Aquí ahora la dama pasa aquí y bueno, se lía la de Dios, ¿no? Porque tampoco, también estaría rompiendo los principios Sergei Kariakhin dejando a ese alfil encerrado. En fin, la historia la dejamos para más adelante y seguimos con la jugada que ha hecho ahora sí. Magnus Carlsen juega por fin, caballo, F6, desarrolla la primera pieza, ya era hora, Magnus, ya era hora de seguir los principios un poquito. Ya está bien que te sigan a ti solo, ¿no? E3 han jugado aquí las blancas, alfil D6, ahora sí, Carlsen ya desarrolla otra pieza, prepara su enroque y la partida ha seguido alfil E5. Con la idea de capturar este caballo y jalarse este peón de Magnus Carlsen, falta de desarrollo. Pueden hacerlo aquí las blancas o lo tiene calculado Magnus Carlsen para que eso no suceda. Evidentemente, si ahora se enroca, que es un principio, pues ahora aquí las blancas ya estarían consiguiendo ventaja con la jugada alfil por F6. Después de dama por F6 para no romper su enroque, llega el caballo de las blancas capturando el peón y atacando a la dama con ventaja blanca. Pero no, Magnus Carlsen aquí no ha seguido el principio tampoco, sino que ha jugado el otro principio. Desarrollo de pieza, alfil E6, así sí, ahora sí, ahora defiende ese alfil al peón y no sirve que capturen aquí en F6. La partida ha seguido con dama B3, Karyakin ataca al peón de Magnus Carlsen, que se ha quedado sin defender porque este alfil ha salido en defensa del otro peón. Por lo tanto, ha dejado sin defender el peón de B7. ¿Qué hace aquí Carlsen? Es igual, viola otro principio para que va a tener las torres comunicadas. Si la puede tener en A7 defendiendo un peón, pues bien, torre A7 defendiendo ese peón. Ha hecho Magnus Carlsen alfil D3. Karyakin desarrolla una pieza y tiene listo el enroque aquí. Magnus ha capturado el alfil, alfil por E5, caballo por E5 y los dos han enrocado poniendo bajo seguridad a su rey alfil. Los dos tienen bien protegido a su monarca. Caballo B7 han hecho las negras y están confrontando el poderoso caballo de E5. Lo ha defendido aquí el ruso con F4. C5 han jugado las negras ahora amenazando un potente doblete alfil. Y dama, pues cuidado que Magnus Carlsen viene fuerte, que ya se ha desarrollado. Bueno, la partida ha seguido con el avance del feón ahí atacando al alfil. Mirad que aquí no le daría nada a las negras, bueno, antes de tirar este peón para adelante, capturar este caballo porque realmente las blancas tendrían mejor posición aquí, puesto que ahora están atacando al caballo. Lo tendrían que retroceder las negras o si lo llevan a G4 atacando a ese peón, luego pueden defenderlo bien con la torre o bien con el caballo las blancas y luego estarían amenazando ya a ese caballo que si veis cuando llegue aquí ahora no va a tener casi ya donde ir, por lo tanto las negras estarían en una mejor posición. Es por eso que aquí no captura todavía ese poderoso caballo, sino que juega C5 atacando, como os digo, a dama y alfil con esa amenaza, pero aquí el ruso ataca también a ese alfil que mirad que no está, digamos, con libertad. Ese alfil está atrapado en una cárcel, no puede salir, está ahí sufriendo mucho, pero Magnus Carlsen ya se la había visto venir esta y juega C4 también atacando a la dama y al alfil dice si tú me capturas yo te capturo tu dama, si te vas con la dama yo te capturo el alfil. Se ha ido la dama aquí blanca a A3, C por D3 capturando ese alfil y ahora las blancas también han capturado el alfil atrapado del campeón del mundo. F por ese y ha seguido la partida, caballo por D3 retrocediendo ese caballo y torre a A8, ahora las negras, Magnus Carlsen, colocan ya un poquito mejor a la torre, puesto que ahora ya no tiene que defender ese peón, la lleva otra vez para atrás, se mueve otra vez con la torre, perdiendo tiempo, pues sí, es el campeón del mundo que se le va a hacer, él puede hacer todas estas cosas, los demás mortales no. Bueno, aquí dama D6 y esa dama de Serguei o Serguei como dicen algunos que se llama Juanjo no le digas Serguei que se llama Serguei, pues Serguei Cariaquín ha metido aquí la dama y Magnus Carlsen, ¿qué pasa? que ha dicho aquí no te puedes quedar tú, no te puedes posicionar ahí, así que me la vas a tener que cambiar. O sea, dama, aquí era interesante llevar la dama igual a la columna G para estar dando unos rayos aquí al rey, quizás luego doblar las torres en la columna F y hubieran tenido ataque las blancas, pero han cambiado aquí, él lo sabrá, Serguei Cariaquín es el subcampeón del mundo, o fue mejor dicho porque luego fue Caruana, pero era hace dos años el retador de Magnus Carlsen, dama por B6, caballo por B6 y el tablero se queda sin dama, cuidado que aquí ya damas no hay, o sea que tranquilidad. Caballo C5 han jugado la blanca atacando al peón de B7, así que lo han tenido que defender las negras con torre F7 a ese peón y la partida ha seguido con B3, controlando también ese salto de caballo que quiere posicionarse en C4 para atacar al peón que no estaba defendido, igual que está haciendo el caballo, pero primero ha avanzado aquí Cariaquín para que ese caballo no se posicione ahí. Torre E8 han jugado aquí, Magnus Carlsen quiere tirar ya el peón E para romper la posición. Torre AC1 controlando la columna abierta, las blancas, y ahora E5 deciden romper ya en el centro. H3 controlando aquí, dándole un airecito al respiro, G, caballo C8, han jugado las negras y caballo D3 atacando en E5 con peón y con caballo, por lo tanto aquí han capturado E por D4, E por D4 y caballo A7 con la idea de llevar a este caballo a la casilla. C6 para atacar a la debilidad de D4, caballo F4, ha dicho aquí Cariaquín, si tú me atacas con esa idea yo te voy a atacar con dos caballacos aquí también a tu peón que también está débil, es un peón aislado ahí como yo, como el que tengo yo en D4. La partida ha seguido con caballo C6 atacando como os he comentado el peón D, caballo F por D5, caballo por D5, caballo por D5 intercambiándose los caballos y ahora aquí Carse ataca a ese caballo y ataca al peón por rayo X junto con el caballo, o sea que ese peón, no, perdón, aquí no ha hecho esa jugada sino en vez de con esa torre ha jugado esta torre atacando al caballo como os digo y al peón con dos piezas. Torre C5 han defendido las blancas a ese caballo y Carse ha capturado en D4, recupera su peón y torre FD1 atacando a ese caballo y esto parece un peligro porque mirad que ahora después de que se retire este caballo estarán atacando a esa torre que defiende a este caballo junto con la otra y las negras podrán doblar torres y atacar a ese caballo. O sea, vamos a ver cómo se defiende de esto. El ruso, caballo ese y ha hecho Carse atacando a esa torre, parece que le puede capturar ese caballo pero también va a tener algún recursillo, algo que decir ruso. Torre C4, torre E de 8, dobla las torres y ahora ¿qué hace este caballo? Si se va a este caballo, evidentemente la torre de D1 se la van a zampar esas dos torres y si no se va, no se puede defender otra vez porque esta casilla es donde puede venir la torre y esta las tiene controlada el caballo de Magnus Carlsen. O sea, ¿cómo lo defiende aquí el ruso? Pues bien, se ha sacado el recursillo de la torre AE1 atacando a su vez el caballo apartándose de la mirada de las torres negras. Torre por D5, han cambiado los caballos, torre por E6 y torre 8, D6 confrontando las torres. Se han cambiado las torres, torre por D6, torre por D6 y A4. B6 ha jugado aquí Carlsen, B4, torre D1, se activa la torre esa pero después de rey F2, torre A1 atacando al peón de A también se ha activado la torre blanca atacando el peón de B. Carlsen aquí ha jugado torre A2, una posición completamente igualada. Rey F3, torre A3 jaque, rey F2, torre A2 jaque, rey F3, torre A3 jaque. Ya podéis ver después de rey F2 y torre A2 se han firmado las tablas por repetición en una posición totalmente igualada. Magnus Carlsen con las piezas negras violando los principios esenciales del ajedrez dejando todas las piezas al principio de la partida sin desarrollar. Ya habéis visto lo que puede hacer Carlsen. No sigue los principios, pues peor para los principios. Un gran saludo para todos amigos. Abajo en la descripción os dejo el enlace a chess.com donde os podéis registrar para jugar al ajedrez y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.